Foto crónica con los temas que solo él y la forma que tiene él lo puede hacer. Franklin Herrero. Vamos a la foto crónica de este sábado 20 de abril. El pasado día sábado el candidato presidencial del PRM, Luisa Binader, presentó su plan de gobierno desde la Pocamaima en Santiago. Dijo que en cuatro años han invertido más de lo que hicieron los otros gobiernos del PLD en 16 años pasados. Eso fue un conversatorio llamado Compromiso con Santiago. Por otra parte, el candidato Roque Espaillat, denominado El Cobrador, llegó a Dajabón junto al incansable piloto Percy Valpeña en labores proselitistas. Pero no se imaginaron que iban a encontrar a un coronel cuadrado, apellido Alciniegas, que con toda su calma, sin tocarlo y sin empujar, los sacó del área de seguridad del río Masacre y los entregaron a la policía. Roque y su gente se enfriaron y no hubo problemas. Todo 5-5. El día domingo, el llamado sector agropecuario desplegó todas sus fuerzas en apoyo a la reelección del presidente Luis en Villa Altagracia. Más de 10.000 personas se dieron cita al encuentro para continuar con su grito de guerra, que sigue el cambio. Palabras de introducción por el ingeniero Eulalio Ramírez. El presidente agradeció el apoyo que fue refrendado con el discurso del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que dijo que se ha aumentado la producción a 370 millones de quintales. Luis agradeció las palabras. Ahí estuvo hasta Rogelio. Antes de esa actividad, los frentes sectoriales, encabezados por el alto dirigente Freddy Fernández, ya habían tenido reuniones en Monteplata, Santiago, Bonao y otras provincias, preparando una gran actividad para el 28 de abril, con miles de nuevos miembros. Llega el día lunes y como hace más de un año, el presidente se va al salón de trabajo de la Policía Nacional a esperar los informes de las tareas asignadas, entre ellas las del asesinato del dirigente campesino de Constanza. Los oficiales generales dan los detalles de la investigación. Los sicarios de siempre fueron los autores y el CEMPA no actúa. Los sicarios matan a los que protestan el saqueo, igual que sucede en las dunas de Baní y los ríos de Bonao. Nadie es responsable. Después del mediodía del lunes, se realizó una reunión de trabajo en obras públicas, dando los detalles del plan Mi Autopista Limpia, donde participaron todos los alcaldes del PRM electos. El lunes, antes del mediodía, la fuerza del pueblo le puso el frente a la semanal de Luis. Antes del mediodía, en su casa nacional, Johnny Ventura dieron inicio con una señora de maquiteria, que habló que ahora nos rinden los cheles en comparación a los gobiernos del maestro Leonel. Leonel conceptualizó a sus anchas. En la tarde del mismo día lunes, en la semanal de Luis, el presidente puso a sus ministros a exponer sobre sus ministerios. El de Medio Ambiente alegó que no se avanza porque compra y contrataciones exige muchos requisitos para hacer los gastos de materiales. Creí que ahí mismo iba a poner su cargo a disposición del presidente. ¿Qué va? Otros funcionarios hablaron de sus responsabilidades. En la tarde del mismo lunes, Inés pre-promovía la venta en supermercados y plazas de todo el país, de los llamados combos, a mil pesos. La naturaleza no se quedó atrás y los ríos de la parte norte del país y la zona este se comportaron feroces ante una vaguada repentina, destrozos en las playas de Samaná y Puerto Plata, con varias víctimas. Por otra parte, el día miércoles, el presidente le ordenó al ministro Igor Rodríguez que se hiciera presente en la entrega de materiales y alimentos a los afectados por las inundaciones. Y así se hizo rapidito. Ustedes recuerdan la foto de Yayo la semana pasada, el cuarto bate de Luis con la dirección de impuestos internos. Bueno, de ahí salió un gran chofán chino sin numeritos que no encontraron justificación. La evasión de impuestos y muchas infracciones de casi 10 años. Cerraron decenas de tiendas que nunca pagaron un chele, así cualquiera progresa. Y casi llegando el viernes, el ejército de la República Dominicana entregó a una gran delincuente haitiana, escapada recientemente de la cárcel de allá y detenida en Elías Piña. Su nombre es Claythier Emas. Fue entregada a la policía haitiana. Faltan 2.900 todavía que andan por ahí. Hasta aquí nuestra función por esta noche. Será hasta el sábado que viene, si Dios quiere, y ahora el Antinoti con Sergio Carlos. Buenas noches. Faltan 2.900 todavía que viene, si Dios quiere, y ahora el Antinoti con Sergio Carlos.